Noticias de Estados Unidos de América y del Mundo. Sean todos bienvenidos. Dime tú qué opinas de esta noticia. ¿Qué está impulsando los niveles récord de migración a la frontera de Estados Unidos? Estados Unidos está tratando de restringir los cruces fronterizos a medida que se levanta esta semana una política de inmigración del mundo. Pero tiene poco control sobre las crisis en América Latina que han trastocado la vida de millones. Millones de personas están abandonando sus hogares en América Latina en números que no se han visto en décadas, muchos de ellos presionando hacia los Estados Unidos. Si bien la migración a la frontera sur de EU siempre ha fluctuado, la pandemia y la recesión que siguió golpearon a América Latina con más fuerza que a casi cualquier otro lugar del mundo, hundiendo a millones de personas en el hambre, la indigencia y la desesperación. Se borró una generación de progreso contra la pobreza extrema. El desempleo alcanzó un máximo de dos décadas. Rusa de Ucrania obstruyó un oleoducto clave para granos y fertilizantes, lo que provocó un aumento en los precios de los alimentos. Los choques económicos se vieron agravados por la violencia, ya que el conflicto entre grupos armados se enconó en países que alguna vez fueron relativamente pacíficos y se desató en lugares acostumbrados al terror durante mucho tiempo. En medio de estos eventos, tanto los comunistas como los migrantes han impulsado poderosas campañas en las redes sociales, muchas de ellas plagadas de información errónea, que han alentado a las personas a migrar a los Estados Unidos. Esta acumulación de factores sombríos significa que cuando se levante esta semana una restricción fronteriza de la era, conocida como Título 42, Estados Unidos se enfrentará a un desafío de inmigración aún más desalentador que el que enfrentó cuando se impuso la medida por primera vez. No podrías presentar un peor conjunto de hechos para dejar a decenas de millones de personas sin otra opción que mudarse, dijo Dan Restrepo, quien se desempeñó como el principal asesor del presidente Barack Obama sobre América Latina. Es inevitable que tengas un desplazamiento masivo, realmente es una tormenta perfecta. Durante los últimos tres años, el gobierno estadounidense ha tratado de reducir los flujos récord de personas que llegan a la frontera de los Estados Unidos, utilizando la medida de salud pública para expulsar rápidamente a quienes cruzaron ilegalmente. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a ti y familia.